Cada vez que miro al firmamento Y contemplo los cielos, las grandezas de Dios Cada vez que miro a la tierra Y a la naturaleza medito en el poder de Dios El poder del Espíritu Santo Que se sigue paseando en el mundo de hoy El poder que sana a los enfermos Y levanta a los muertos Es el poder de Dios El poder, el poder, el poder El poder del Espíritu Santo Cada vez que miro las estrellas Y las luces tan bellas Que creo mi Señor Cada vez que el pajarillo canta Siento que a mí me habla A través del poder de Dios El poder del Espíritu Santo Él te sigue paseando en el mundo de hoy El poder que sana a los enfermos Y levanta a los muertos Es el poder de Dios Es el poder de Dios El poder, el poder, el poder Es el poder de Dios Es el poder de Dios Y levanta a los muertos